Hola Dr. Jay, buenas tardes. Aquí estoy en uno de los lugares donde trabajo, en una de las oficinas. Y me siento muy complacida de hacer este video como usted me pidió. Debo decirle que la consulta que tuve con usted fue de gran impacto para mí porque antes ningún otro doctor me había hecho tantas preguntas en un historial médico, lo cual considero este excelente, muy completo. Antes de la consulta no tenía la idea de que estaba programada desde mi niñez para ser flaca y que esto podía ocasionarme lo que estuve viviendo hasta ahora. Siempre pensaba que se trataba todo por la muerte de mi esposo o por algún mal proceso bioquímico de mi organismo. Después de que usted me habló y me aclaró todo, es que me doy cuenta que todo esto tiene sentido. Y lo que más me ha gustado es que esto tiene solución, que es cambiar mi mente. Y he comenzado a ejercitar mi mente para cambiar los pensamientos negativos en positivos. Para decir frases como yo tengo valor, yo tengo confianza en mí, yo soy feliz, yo soy positiva, yo soy joven porque ahí es que está la clave, cambiar mi mente. También aprendí a tomarme fotos, a hacer videos, porque antes no lo había hecho y esto es una nueva experiencia para mí, lo cual agradezco infinitamente porque me ha gustado hacerlo y lo seguiré haciendo. Para terminar, le tengo una pregunta y es que he escuchado otros médicos naturistas, higienistas, trofólogos decir que las frutas no se mezclan con los vegetales o más bien con otro tipo de alimento porque producen malas fermentaciones y alcohol y quería saber qué usted me dice al respecto. Si quiere me puede contestar en inglés, pero por escrito para poder entender mejor. Nuevamente estoy muy agradecida de usted y que tenga feliz tarde. Chao, chao.